Y hablando de complicaciones para empresas europeas, Hispanner no sorprendió porque dicen que prácticamente ya no tenía dinero ni siquiera para el combustible. Lo cierto es que es una compañía, una aerolínea que ha dejado de funcionar. Hubo quejas, por supuesto, de los usuarios. Más de 83 mil pasajeros tuvieron que soportar el cese de las operaciones de la compañía cuando anunciaban la quiebra el día viernes. Dejó en la calle a 2.400 trabajadores. Esperan asambleas y movilizaciones. Hispanner dejará en tierra a más de 83 mil pasajeros esta semana de cese de operaciones hasta el viernes 3 de febrero. El portavoz de la compañía, Jordi Juan, ha señalado que hoy puede ser un día más que complicado con mucha más gente volando. Después del domingo que se hayan cancelado 126 vuelos, estamos hablando de casi 14 mil pasajeros, la cifra aumentará en esta jornada con 143 vuelos anulados y más de 15 mil personas afectadas. El portavoz de la compañía ha recordado que el cierre conlleva dejar en la calle a más de 2.400 personas que se quedarán sin trabajo. Bueno, en realidad era una muerte anunciada, lamentablemente la de Hispanner.